desde la cocina de frank venezuela ruger hoy quiero prepararles una deliciosa receta de pasta alfredo para iniciar tenemos el agua para precalentar y hervir la pasta tenemos la sartén donde vamos a colocar las milanesas de pollo a la plancha la vamos a dejar dorar por unos 10-15 minutos bueno acá para iniciar tenemos las pechugas que queden gruesas tenemos los ajos para la salsa y tenemos en lo particular no me gusta hacer propaganda pero me gusta mucho la crema de leche en estrés el que la sepa hacer la puede hacer bueno vamos a iniciar le colocamos un poquito de sal a las pechugas por ambos lados vamos a voltearla un poquito de pimienta de hecho un poquito solamente por ambos lados la disuelve vamos a precalentar la sartén para colocar el aceite solamente vean no tanto porque vamos solamente a dorar las pechugas y recuerden que ella bota un caldo y en el mismo caldo se pueden complementar a ir colocando las pechugas colocamos las pechugas deben quedar doraditas y no tan tostadas acá estamos cocinando las pechugas vamos a tratar de voltear para que se vaya cocinando lentamente vean como va quedando las pechugas ya tenemos el agua hirviendo colocamos la pasta yo en mi caso coloque un cuarto ustedes colocan lo que ustedes quieran la dejan por diez diez quince minutos dependiendo de la pasta acá tenemos la preparación de la crema de la pasta alfredo ya tengo acá yo lo voy a añadir un poquito de leche batida para que me quede más mojadita y le voy a colocar crema de leche vamos a colocar la crema de leche y seguidamente vamos a colocar el ajo vamos a dejar que se vaya calentando que vaya expresando ya una vez cuando esté bien caliente colocamos el queso parmesano mire como nos quedó el pollo ese pollo lo vamos a colocar en cuadritos y lo vamos a anexar al final aquí tenemos lista la crema vamos a colocar el queso y vamos a mover vamos a ir moviendo moviendo por lo menos un minuto mientras el queso se derrite para quedarla con textura dentro de la pasta vamos a colocar la pasta de manera que se vaya mojando en la leche y vamos a colocar resto de ingredientes acá tenemos el pollo vamos a colocar el pollo y vean cómo queda lista nuestra pasta